Una panorámica de cómo afecta el bloqueo de los Estados Unidos al sector de la salud pública. Para ello estoy dando las buenas tardes a la doctora Kenia González Medina, jefa de atención médica en la Dirección Provincial de Salud, y al doctor profesor Orlando Iglesias Pérez, especialista de segundo grado en medicina interna, especialista de segundo grado en terapia intensiva, máster en ciencias. Bienvenidos y muy buenas tardes. Doctora, ¿cuál es la panorámica desde el punto de vista epidemiológico que presenta hoy la provincia de Granma relacionada con la COVID-19? Sí, buenas tardes, Yonel, para ti, para todos los presentes en el estudio y para todo el pueblo de Granma que nos asiste. Bien, en las últimas 24 horas de las 748 muestras procesadas, de ellas 137 fueron positivas, nueve más con relación a la jornada anterior. Pertenecientes a los municipios Río Cauto, 23 casos, Niquero 3, Bayamo 36, Guisa 18, Bartolomé Mazotresca, Autocristo 4, Manzanillo 25, Boyarriba 5, Jiguaní 10 y Yara 10, para el total de los 137 casos que todos son autóctonos. En los últimos 15 días la provincia acumula ya 1.874 casos y tiene una tasa de incidencia de 229,1. Los municipios hoy que reportan una mayor tasa de incidencia son el municipio Río Cauto, que en los últimos 15 días ha reportado 516 casos y tiene una tasa de 1.109.6, seguido del municipio Manzanillo con 350 casos en 15 días y una tasa de 275 por 100.000 habitantes. El municipio Guisa con 100 casos y una tasa de 219.000 habitantes. Vayamo con 524 casos y una tasa de 219.6 son los municipios que hoy reportan una mayor tasa de incidencia. Hoy permanecen ingresados en la provincia 1.332 pacientes, de ellos son 502 confirmados activos, sospechosos tenemos 1.333 y por contacto 132 y se vigilan 32 viajeros. La provincia acumula ya desde el comienzo de la epidemia hasta la fecha 9.500 casos confirmados a la COVID. De ellos 9.128 son autóctonos y 372 viajeros. En la edad pediátrica, en las últimas 24 horas, diagnosticamos 21 pacientes, afortunadamente ningún menor de un año en la jornada de hoy y acumulamos ya 1.233. Se egresaron en las últimas 24 horas 608 personas, es decir, en una cifra elevada de altas que vimos, como hacía varios días no teníamos esa cifra, y recuperados tenemos ya 9.214 pacientes. Hoy tenemos en el reporte tres pacientes graves y uno crítico en el hospital Celia Sánchez Manduley y tenemos que lamentar el fallecimiento de cuatro personas, dos pertenecientes al municipio Bayamo y dos al municipio Manzanillo, paciente femenina de 76 años de edad, hipertensa, diabética y cardiópata de Manzanillo y procedente de un área en transmisión, paciente masculino de 87 años de Bayamo, hipertenso y también perteneciente a un área en transmisión, otro paciente masculino de 67 años de Manzanillo, hipertenso también y procedente de un área de transmisión, y una paciente femenina de 63 años del municipio Bayamo, hipertensa y también perteneciente a un área de transmisión. Le damos las condolencias a familiares y amistades, nos unimos a su dolor y bueno, tuvimos que lamentar esas pérdidas en las últimas 24 horas. Continúa siendo una situación compleja epidemiológicamente, la situación que presenta la provincia, catalogada de alta complejidad en el país. Seguimos con una cifra importante, detectando una cifra importante diario de casos sospechosos. Hoy, por ejemplo, fueron 313 casos sospechosos que levantó la pesquisa, o sea que de los 769 personas con sintomatología subjetiva COVID que se levantan con la pesquisa diaria, de ellos 313 fueron casos sospechosos. Es decir, que continuamos con una situación bastante compleja acá en la provincia de Yunel. Doctora, destacar algunos elementos de toda esta explicación que usted acaba de dar a los televidentes del programa. Primero, que las cifras siguen siendo altas, se disminuyen algunos parámetros, incluso datos, esa disminución no es tan significativa, pero por ejemplo, 137 casos positivos en Granma. Y hay territorios que van marcando hoy esa situación, como es el caso de Río Cauto con 23 positivos, Bayamo 36, Manzanillo 25, y Jiguaní y Yara, que aunque reportan 10, lo ha explicado la doctora en otras oportunidades. Son municipios que tienen una geografía pequeña, su población no es tan alta, y entonces 10 casos es una cifra alta para esos dos municipios. La doctora aclaraba que en los últimos 15 días, en los últimos 15 días, 15 días, dos semanas, Granma ha reportado 1.874 personas positivas a la COVID-19. Pero yo sacaba el cálculo, por ejemplo, entre Río Cauto, Bayamo y Manzanillo, han reportado 1.039 de esos 1.874 positivos a la COVID-19. 516 Río Cauto, 524 Bayamo y 350 el municipio de Manzanillo. Quiere decirse que aun cuando hay dispersión de la enfermedad, aun cuando en los 13 municipios se reportan casos, en un día son 10 municipios, 11, 12 municipios, 8, 6, pero el grueso de lo que aporta está entre Bayamo, Río Cauto y Manzanillo. 1.039 de los 1.874 casos que reporta Granma en los últimos 15 días. Este programa se suma al mensaje de condolencia a la familia de esas cuatro personas que fallecieron en las últimas horas producto de la COVID-19. Los nuevos protocolos, doctora, han traído también inquietudes en la población, dudas, porque realmente ha sido una situación muy dinámica. Los protocolos de salud referidos a la COVID-19 hoy no son los mismos de hace un año, mucho menos los de hace seis meses o tres meses atrás. Hoy, por ejemplo, digamos, las personas que trabajan en zona roja que en algún momento se aislaban en un centro durante 14 días, después se aislaban hasta que estuviera el resultado del PCR. ¿Esto se ha modificado también, doctor? Sí, así es. Esto es una enfermedad de la cual todos los días aprendemos. Es algo nuevo que está en constante estudio, en constante descubrimiento, de la cual todos los días aprendemos. Y la que nos ha obligado a llevar un dinamismo que está en correspondencia también con el incremento del número de casos y con la situación que hoy tiene el país con este tema de la explosión de casos, de la situación real que hoy afrontamos. Y con los nuevos protocolos que se implementaron, que tiene un gran peso la atención primaria de salud y que se explota muchísimo más el ingreso domiciliario. Esto también, y además, con la inmunización que recibió el sector de la salud, con la protección que recibió el sector de la salud y con el dinamismo que hoy se está llevando la enfermedad, hoy el trabajador de zonas rojas es contacto de un enfermo como lo es cualquier persona. Es decir, que en cualquier momento todos somos contactos. Y hoy los contactos del caso confirmado a la COVID se están atendiendo en ingreso domiciliario. O sea, que se atienden en sus casas. Hoy un trabajador de zonas rojas, que por demás la gran mayoría está ya inmunizado, ha recibido una protección, no es necesario que pase un centro de aislamiento. Repito, los trabajadores hoy de zonas rojas, la gran mayoría, el que no recibió la inmunización fue por algún problema muy puntual y después se hizo una etapa de recuperación. Está inmunizado. Y también es una premisa el autocuidado, la responsabilidad y el autocuidado en no violar las medidas de bioseguridad. Por lo tanto, hay un trabajador de zonas rojas que está en un centro de aislamiento a contacto a sospechoso. Es un contacto, se trata como si fuera un contacto de caso. Cuando terminó su jornada, pasa su desinfección y va para su vivienda. Que sabe que tiene que cumplir con el protocolo, repito, de la bioseguridad. O en un aislamiento en su vivienda. En su vivienda. No es aislamiento, es ingreso domiciliario. Exacto. Es una vigilancia epidemiológica dentro de su vivienda. Que en aquellos casos, de igual forma que la población, que no reúnan los requisitos, las condiciones de la vivienda o desde el punto de vista social, para hacer un ingreso domiciliario, pues entonces se valora el aislamiento en un centro como está establecido para el resto de la población. Doctora, quiero agradecer este mensaje que nos llega a través de SMS para que felicitemos al colectivo del Policlínico 13 de Marzo, sala de respiratorio que trabajaron en el día de ayer, la doctora Ana Teresa, la enfermera Enelsis, la doctora Marisela, el doctor Asdiel, la doctora Mirlay, la laboratorista Amarilis. Mil gracias por haber atendido ayer a mi abuelita de 87 años. Así dice este mensaje, no nos ponen el nombre de la abuelita, pero queremos compartirlo con los televidentes, porque el sector de la salud está jugando un papel importantísimo en esta batalla por la vida contra la COVID-19. Son personas que en todo momento han demostrado sacrificio, son personas que están jugándose la vida, salvando a las demás personas. Y este es el momento también para reconocerlo, no hoy, sino a diario. Hemos visto como, por ejemplo, en Matanzas, conductores de vehículos que tiran pasajes han puesto en el parabriso el cartel médicos gratuitos. Creo que todo lo que hagamos para ayudar a nuestros médicos, enfermeras, el personal paramédico, a todo el que forma parte de ese ejército es poco por lo mucho que están haciendo ellos. Y en medio de todo lo que están haciendo hay muchas carencias. Y esas carencias están dadas fundamentalmente por el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. Y en los últimos días en este programa hemos tenido a bien conocer de primera mano con diferentes sectores cómo incide el bloqueo. Porque a veces creemos que el bloqueo es muela o que el bloqueo es un pretexto o que el bloqueo es una justificación. El bloqueo está ahí. Es latente. Doctor Iglesias, ¿cómo afecta el bloqueo los servicios de salud pública? Bien, Junior, realmente el bloqueo implantado por Estados Unidos a nuestro país ha sido uno de los actos más criminales que han existido en la humanidad. Nosotros estamos muy, muy afectados con esto y sobre todo el hospital Céspedes que es un hospital que insigne en esta provincia que está muy afectado con el tema del bloqueo. Si comenzamos con el tema de los medicamentos, muchos medicamentos estamos deprimidos en estos momentos. Sobre todo aquellos medicamentos que son muy vitales como el caso de los citostáticos. Son medicamentos que se usan en aquellos pacientes que tienen neoplasia y que son vitales para que se mantenga la vida, la vitalidad de la vida de esos pacientes y sobre todo la calidad de vida de esos pacientes. Si unimos también a otras enfermedades que son muy sensibles como son el caso de los pacientes que tienen VIH, SIDA, también tenemos dificultades con el tema de estos medicamentos. Además, no solo con estos medicamentos sino con todos los medicamentos prácticamente porque tenemos dificultades con el tema de los analgésicos, antifamatorios, antihipertensivos, los mismos antibióticos, las mismas cremas. No tenemos materia prima así que eso está muy afectado y el enemigo trata de ahogarnos con esto. Eso es un aspecto importante. Segundo aspecto muy importante y es con el tema de la compra de los insumos médicos que el país le compra a otros países como son el caso de la jeringa, como son el caso de los jugantes, como son el caso de los catéteres, como son el caso de las sondas, sondas vesical, sondas nasolásticas y eso influye negativamente sobre todo en aquellos pacientes que son, que tienen, hay que hacer alguna actividad quirúrgica alguna operación. Digamos, hoy mismo en el hospital Céspede la actividad quirúrgica electiva, así que no de urgencia, que tiene que estar en un 100%, está en un 30%, así que está bastante baja, está bastante deprimida y es por la carencia que hay, incluso no hemos visto en algún momento que no hemos tenido prácticamente guantes ni jeringas en el hospital y lo que nos queda prácticamente es para la emergencia médica. Pero no solo esto afecta, sino también hay otro aspecto muy importante es el tema de un equipo que es muy importante para la vida de los pacientes, que es el tema de los marcapasos, los marcapasos cardíacos, aquellos pacientes que tienen enfermedad de corazón, que dependen de ese equipo y tenemos pacientes que están dependientes de marcapasos y no tenemos marcapasos porque muchos de estos marcapasos tienen alguna firma estadounidense y esta misma nos impide la compra de estos medicamentos, de este equipo y sobre todo los accesorios del marcapasos. También con el tema de las piezas de repuesto. Nosotros tenemos un equipo en el hospital sobre todo el ultrasonido de alta definición, tenemos una tomografía que se llama somatón, que es un equipo que lleva tiempo, ya lleva más de 15 años y tenemos limitancias para el tema de las piezas de repuesto. Incluso el hospital Serra Sánchez, que es un hospital provincial también, tiene un somatón también de hace más de 15 años y ya lleva más de dos años prácticamente que no lo está usando porque no tiene pieza el equipo. Nosotros hay un equipo que hemos querido comprar, que ahí está la voluntad política de nuestro gobierno, de nuestro partido, de la provincia. Tenemos el apoyo también de la parte del país, que es la Resonancia Magnética, un equipo que es un equipo de gran importancia que no hay en la provincia. Aquí es Santiago de Cuba, Orguín y eso nos limita un poco. Nosotros no hemos podido comprar ese equipo por el tema del bloqueo y eso nos está impidiendo grandemente. Con el tema de los medios diagnósticos, con el tema de los reactivos, eso es algo que vemos día a día. Aprovechando el tema este de la pandemia, el tema de la pandemia, el enemigo nos trató también de hacer daño con el tema de la pandemia y nosotros nos hemos visto afectados. Incluso, hubo un empresario chino que quiso donar al país hacer una donación importante de insumos médicos, de mascarilla, de kit diagnóstico para el tema del COVID, incluso con ventiladores pulmonares, equipo de ventilación y ya cuando ya prácticamente ya teníamos prácticamente el envío, el envío, la empresa que iba a transportar esos insumos tenía firma americana y entonces los Estados Unidos dijo que si transportaban esos insumos que van a poner una multa importante y no se pudo hacer esa donación a Cuba. porque el objetivo es asfixiar a este país el objetivo es apretar más la tuerca no importa cuántas personas mueran por falta de un medicamento lo importante es que el bloqueo siga apretando lo importante es que se siga asfixiando al pueblo cubano se pudiera seguir hablando mucho más de todo lo que afecta el bloqueo al sector de la salud que al final revierte en calidad de vida de las personas en salvar vidas humanas y a pesar de todas esas limitantes ahí están nuestros médicos a pesar de todas esas limitantes este país no escatima un esfuerzo para salvar vidas humanas ya sea dentro o fuera de este país el doctor Iglesias llegó hace algunos meses estuvo por África doctor y aquí está por ejemplo brigada médica cubana Henry Riff en Guinea Ecuatorial el doctor formó parte de esa brigada médica en Guinea Ecuatorial una muestra de cómo estos médicos formados por la revolución hechos por la revolución a la que hoy le buscan los defectos este médico es un ejemplo de los miles de esta provincia que han ido a salvar vidas sin otro compromiso que no sea el de salvar vidas porque para eso la revolución lo formó pero ha ayudado también a formar otros médicos de Cuba y de otras naciones esa es la revolución la que no asfixia a nadie la que ayuda a salvar vidas esa es la revolución a la que le quieren tirar piedras y a la que quieren destruir desafortunadamente gracias doctor gracias doctora por haber estado con nosotros a sólo unas horas del 26 de julio pienso que para todos